Ricardo Flores Magón es reconocido por ser uno de los precursores de la Revolución Mexicana, pero ¿por qué fue tan importante? ¿Su legado puede verse actualmente? ¿Qué fue y qué representaba el llamado magonismo? Nació el 16 de septiembre de 1873 en el Oxochitlán, Oaxaca. Es considerado socialista, anarquista, pensador, idealista, periodista y activista. Es hijo de Margarita Magón y Teodoro Flores, un teniente coronel del ejército liberal quien luchó en la invasión estadounidense, la guerra de reforma y bajo el mando de Porfirio Díaz en la lucha de la toma de Puebla. Fue el segundo de tres hermanos y el más recordado. Con ellos vivió en Oaxaca hasta 1881, el año en que su familia se estableció en la Ciudad de México, donde más tarde estudiaría en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1892 fue arrestado por primera vez junto con su hermano Jesús por un artículo que había escrito en el Demócrata y por participar en protestas estudiantiles contra la tercera reelección de Porfirio Díaz, hecho que lo dejaría un tiempo en prisión a la edad de 19 años. En 1893 entró a la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que dejó tiempo después por la muerte de su padre para mantener a su familia. Era parte del equipo de redacción del Demócrata y cuando este fue clausurado, Ricardo Flores Magón nuevamente fue encarcelado por nueve meses más. En el año 1900 fundó junto con sus hermanos El Regeneración, un periódico anarquista que denunciaba y difundía los abusos de la dictadura y la indignidad del México de esa época. Nuevamente fue encarcelado en 1901 por sus artículos en el periódico que escribía y en el mes de octubre fue cerrado El Regeneración. En 1902 fue liberado y se unió a El Hijo del Aguisote, un periódico fundado en 1885 por Daniel Cabrera, donde también escribió artículos antidictadura y parecidos a lo que había hecho anteriormente en el Regeneración. En 1903 escribió el artículo de la famosa frase La Constitución ha muerto y promovió una manifestación en las oficinas del periódico con este lema. En 1904 la Suprema Corte de Justicia prohibió las publicaciones de Ricardo y sus hermanos y después todo artículo o periódico opositor a la dictadura. A partir de ese año se exilió en los Estados Unidos, donde permaneció hasta el final de su vida, aunque gran parte de ese tiempo estuvo preso. El 12 de septiembre de 1906 Ricardo Flores Magón publicó una circular donde se intentaba hacer que el pueblo mexicano se levante en armas contra la dictadura porfirista. Esto cuatro años antes de que la guerra estalle en toda la nación, sin embargo no logró su cometido. Para 1907 nuevamente fue encarcelado en los Estados Unidos, con tres años de condena, pero varias organizaciones socialistas de ese país impidieron su deportación a México. Y a pesar de estar en prisión, organizó la revolución, programada para empezar el 25 de junio de 1908, pero los grupos que apoyaban esta causa fueron desarmados antes de ese día. En 1910 al salir de prisión se enteró que se confundía en el movimiento del maderismo con el suyo, el magonismo, habiendo volantes que postulaban a Madero como presidente y a Magón como vicepresidente. Sin embargo Ricardo no aceptaba esto ni de que, ahora sí, con el movimiento revolucionario iniciado, Madero estuviera a la cabeza. Unos dicen que ese puesto le pertenecía a Ricardo Flores Magón. Ricardo nunca aceptó el movimiento maderista, puesto que lo consideraba como una revolución de la burguesía. Del otro lado, Madero tampoco simpatizaba con el magonismo porque era un movimiento socialista, siendo el maderismo un movimiento meramente demócrata. En 1918, con el magonismo ya debilitado, fue publicado el manifiesto anarquista del 16 de marzo de 1918, por el cual Ricardo fue perseguido por el gobierno estadounidense. Esto por promover ideas comunistas y sabotear de cierta forma la lucha contra el comunismo, esto ya iniciada la Primera Guerra Mundial. Fue arrestado y condenado a 21 años de prisión, donde moriría más tarde. Esto fue en una prisión de Kansas, el 21 de noviembre de 1922, oficialmente por un pario cardíaco, aunque se especula que no es lo que realmente ocurrió. El magonismo. Aunque así se le llama el movimiento para facilitar su estudio, nunca se aceptó que se les llamara de esa manera los simpatizantes, aunque sí, quienes estaban notablemente a la cabeza eran los hermanos Flores Magón, no se consideraban como un autoridad o con más relevancia que otros. Si fuese el caso, sería una contradicción al anarquismo, que bien sabemos rechaza toda idea de autoridad. En la época, quien usaba el término era más bien el gobierno de forma despectiva y opositores del movimiento, ya que estaban conscientes de los ideales anarquistas que representaba este movimiento. Eran anarquistas, puesto que tenían la idea de no necesitar algún líder o jefe, ya que si éste era encarcelado, asesinado o desaparecido, el pueblo podría seguir por su cuenta. Desde antes, en el Regeneración se tenía la idea de que la revolución tendría que llevar a un comunismo anárquico, es decir, una nación donde no exista propiedad privada, gobierno, trabajo asalariado y donde los medios de producción sean de y para el pueblo, y una democracia directa o pura, es decir, la que se usaba en la antigua Grecia, donde el pueblo en una asamblea toma decisiones sin necesidad de representantes. Hubo intentos de levantar en armas mucho antes del 20 de noviembre de 1910, estos planeados por los Flores Magón. El primero, en 1906, como se mencionó en la parte de la vida de Ricardo, fue convocado mediante una circular. Sin embargo, al estar en Estados Unidos, éste solo llegó a los estados del norte de México, entonces se reclutaron pocas personas que rápidamente fueron oprimidas y abatidas por las tropas gubernamentales. La segunda, en 1908, ni siquiera pudo levantarse, se organizó con antelación desde prisión y, al haber corrido los rumores, la policía de la época quitó las armas a los simpatizantes, por lo que no se logró nada. Parte del movimiento también pudo considerarse que era el Regeneración, puesto que era el periódico fundado por los hermanos Flores Magón y donde expresaban sus ideologías anarquistas. Era un periódico que frecuentaban las clases obreras y los anarquistas, quienes eran los principales simpatizantes. Los redactores y quienes trabajaban en este periódico, que no eran pocos, fueron aprendidos y perseguidos en múltiples ocasiones por la dictadura de Porfirio Díaz, estando dentro y fuera del país. Según unas fuentes, el periódico llegó a tener unos 3.000 autores durante los 18 primeros años de éste, antes y durante la Revolución Mexicana, pues se publicaron 381 números. Este periódico fue clausurado y reabierto por muchas ocasiones. Para su estudio, hay quienes lo dividen en cuatro épocas. La primera época abarcó de 1900 al 1901, desde su fundación a cuando amenazaron de muerte a los hermanos, si publicaban algún otro número, además de que la imprenta que utilizaban fue destruida. La segunda época, después de tres años de inactividad, con duración de tres meses de activo de nuevo, fue de noviembre de 1904 a enero de 1905, que recibieron una orden de suspensión. Después de este hecho, se trasladaron a la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, Estados Unidos, y continuaron publicando números, para después convertirse en 1906 un portavoz del Partido Liberal Mexicano, también fundado por los hermanos Magón. Sin embargo, a pesar de ya haber escapado una vez de la censura de Porfirio Díaz, en 1906 la imprenta que usaban fue desmantelada por la policía secreta porfirista y el gobierno estadounidense. La tercera época de la regeneración fue en 1906, el periódico logró conseguir una nueva imprenta y a lo largo de este año sucedió algo muy importante para esa época, y quizá para la actualidad también, el programa del Partido Liberal Mexicano. La cuarta época es la más larga de estas cuatro, duró de 1910 a 1918, y se caracterizó ya por la desunión de los miembros del Partido Liberal Mexicano, y por lo que se editaban los números en la Ciudad de México, pero también en Los Ángeles, California. En 1912, quienes editaban en los Estados Unidos, fueron arrestados por infringir leyes de neutralidad. El periódico quedó en manos de Antonio P. Araujo, y después de Rafael Romero Palacios, hasta 1914, que fueron liberados los hermanos Magón. Fue en 1918 que Ricardo y Librado Rivera publicaron el Manifiesto Anarquista, por el cual fueron aprendidos y condenados a prisión, donde murió Ricardo Flores Magón. Y sí, en la tercera época se publicó el programa del Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, esto no nos dice nada sin conocer qué fue el Partido Liberal Mexicano y su programa ya mencionado. El Partido Liberal Mexicano fue un partido político de oposición a Porfirio Díaz, fundado en 1905, en Missouri, por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. La finalidad de este partido era convocar y concentrar a toda la oposición de la dictadura y así luchar contra esta en conjunto. Quienes estaban a la cabeza de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano hasta su cierre definitivo en 1918, eran personas relacionadas a la regeneración, entre ellas, por supuesto, Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique. El partido estuvo detrás de muchas huelgas e intentos de revolución, incluidas las de 1906 y 1908. Sin embargo, estas fueron reprimidas por órdenes de la dictadura. El partido contó también con un ejército conocido como el Ejército Libertario Mexicano, no tanto con el fin de combatir, sino con la intención de que cuando la rebelión haya dado frutos, defender la libertad y soberanía que planteaba este partido político. Aunque el grupo fue llamado y considerado propiamente anarquista, algunos miembros no estaban completamente de acuerdo con algunas de las ideologías del anarquismo, por lo que en el programa del Partido Liberal Mexicano se planteó más bien un comunismo anárquico. El programa del Partido Liberal Mexicano se publicó el 1 de julio de 1906, mediante la regeneración, con unos 250.000 ejemplares impresos que se distribuyeron por muchas partes del planeta. También se puede considerar importante porque, según mencionó el presidente en turno de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Plan de Desarrollo Nacional de su sexenio está basado y se ve fuertemente influenciado por este mismo programa publicado en 1906. Este programa incluía asimismo las exigencias de las clases bajas y medias del campo y la ciudad. Contaba con 52 puntos, en los que se incluían reformas constitucionales, puntos para mejorar y fomentar la educación, dos puntos controversiales sobre extranjeros, que eran no admitir inmigración china y quitar la nacionalidad primaria al extranjero que adquiera bienes y raíces en el país, regulaciones al poder eclesiástico, 12 puntos sobre capital y trabajo, que establecía prohibir el trabajo a menores de 14 años, obligar a dueños de fábricas y minas a mejorar las condiciones de trabajo en sus establecimientos, las 8 horas laborales, entre otras. Incluía también regulaciones sobre las tierras cultivables, estableciendo que en caso de no ser productiva una tierra, se le confiscaría al dueño, que el Estado proporcionaría tierras a quien lo solicite, siguiendo la condición anterior, entre otras. Así como sobre los impuestos y otros 10 puntos generales, incluyendo también con una cláusula especial, que decía que la organización del partido se comunicaría con los demás gobiernos de los otros países para notificar que el nuevo país no quería tener más deuda externa y que no reconocería nuevas deudas sin excepción. Podemos concluir entonces que Ricardo Flores Magón es un personaje muy importante tanto para la Revolución Mexicana como para el México como lo conocemos actualmente, este al ser un producto directo de la Revolución. Indudablemente, Ricardo es un pilar en esta nación, a pesar de no ser tan recordado, quizá por la postura que tuvo ante el movimiento revolucionario de Madero y lo que pensaban los revolucionarios maderistas sobre él es que actualmente no tiene el reconocimiento que debería. Sin embargo, por toda su obra e ideales fue que logró trascender hasta... Es todo por mi parte. Gracias por ver.